! Huuuuuuuuu! Huuuuuuuuuu! Muy mal humor work ¿Nos sabiat le va aparecer mas aquí vuestro? ¡Uy! ¡Gedé-gédé ya! ¡Wajú! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ada ikan ya tú! ¡Ada ikan ya! ¡氣 envikamiến fotos de Bети! ¡Wow! ¡Sí, ¡ ten! ¡Sini strike! ¡Sini strike! ¡Strek, four, four! Eh, 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 mantap Rilis, ah, rilis, ah Lumayan, oke, kemampuan Tantap Tantap Tantap